En reunión este jueves con la prensa local, la presidenta del Consejo, Diana Jiménez, expuso así la situación que afronta la corporación ante decisiones judiciales recientes. El juez suspendió provisionalmente la mesa que se eligió aquel 20 de diciembre, y obviamente lo manifesté en un momento. Yo, como presidente y la mesa directiva, ha sido muy respetuosa de las decisiones judiciales. Obviamente tendremos que oficiar a esas tres personas que hacen parte de esa mesa directiva, como son la Honorable Concejal Lachiqui Carmenza Santiago, el Concejal John Jairo García González y la Concejal Kelly Zulima Ortiz, para que ellos tengan conocimiento de lo que hoy un juez ha tomado una decisión. Lo único cierto es que el hecho de que hoy esté con una medida de suspensión no quiere decir que esta no sea la mesa directiva electa. Para la señora Jiménez, la presidenta de la mesa directiva del año 2022 sigue siendo la Concejal Lachiqui Carmenza Santiago. De manera muy respetuosa le solicitamos al alcalde Alfonso El Hach, mediante oficio, que se incluyera esta elección dentro del decreto de Estras, y el señor alcalde así bien lo consideró por ser también un fallo judicial y nos envió la modificación de su decreto, incluyendo la elección de esta mesa directiva. Por eso, aquel 20 de diciembre se elige nuevamente una mesa directiva, que es la que hoy está suspendida por un juez de la República. Entonces, hoy sigue siendo para mí, para Diana Jiménez, la presidenta del Consejo se llama Lachiqui Carmenza Santiago. Vale recordar que la situación que afronta la Corporación Idilicia se debe a una decisión de un juez de la República que suspendió provisionalmente la mesa directiva que preside la señora Santiago. Hoy debemos dar claridad que el concejal Jonathan Vázquez, muy aparte que haya sido la segunda mejor votación para el distrito de Barranca Bermeja, no hace parte de la oposición. La ley es clara y la oposición está dada para los partidos que tengan personería jurídica. Él fue inscrito por un movimiento de firmas. No se nos puede olvidar eso. Entonces, eso no le va a permitir estar dentro de la ley de oposición. Toda esta tormenta política se agudiza ante la no elección del Contralor Distrital para el periodo que inicia el próximo 1 de enero.